Cristian Novoa, el futbolista ecuatoriano que está en boca de todos, rompe el silencio pero en esta ocasión desde su nuevo hogar, San Petersburgo, Rusia. Todo nuevo, estamos viendo todo nuevo, conociendo, ubicándonos, dónde hay que ir, dónde podemos comer, dónde comprar las cosas. Ecuadorianos en el mundo tuvo acceso exclusivo a lo más íntimo de su familia. El seco lo hace buenísimo, el seco de carne y de pollo, una bomba. Descubra su nueva faceta en el club Zenit. Ya soy como una parte de cuerpo técnico y como jugador y me gusta un poco ver ese sentido. Y de viva el homenaje que sus fanáticos le brindaron al cumplirse una década de su llegada al fútbol ruso. Cristian para nosotros es como la identificación de Ecuador, cuando decimos soy de Ecuador, dicen ¡Ah, Cristian Novoa! Ecuadorianos en el mundo con Cristian Novoa, disponible en mi canal de YouTube desde el domingo. Suscríbete y no olvides, si miras, la TV, te no pierdes. ¡Gracias!